Por favor, los novios más hacia el centro. Tenéis que acercaros un poco más, todavía estáis demasiado separados. Hay tanto espacio entre los dos que podría pasar un camión, se supone que estáis casados. Así que os tendréis que acercar un poco más el uno al otro. Osan, por favor, ¿puedes acercarte un poco más? Señorita, tú también. ¿Señorita? ¿Cómo que señorita? ¿No sabes que me llamo Esra? Son dos sílabas. Esra. ¿Cómo tengo que decirlo? Esra, ese es mi nombre. Vale, 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 señorita Esra, señorita Esra, acércate. No alarguemos esto aún más. Ya ves, eres la última persona que esperaba ver en estas fotos. Pero aquí estás. Pienso lo mismo, pero lo hago por una buena causa, por caridad. Claro que sí. ¿Cómo iba a participar en esta campaña una mujer que dejó a su marido, si no? Deberías preguntártelo tú. Vale, ahora nos miramos, por favor. Muy bien. Nos miramos y sonreímos. Mirada cómplice y sonrisa. A ver, nos miramos un poco. He dicho, nos miramos un poco. Te odio muchísimo. No creo que tanto como yo te odio a ti. Mucho más. Nos miramos más. De verdad, no podemos hacer las fotos de esa manera. Estáis muy fríos el uno con el otro. Se os notan muy distantes. Vale. Bien, se acabó la sesión. Muchas gracias. Se acabó la sesión. Me marcho. Jan, no te vayas, no te vayas, por favor. Chinar. Jan, ¿podrías parar un segundo? Jan, ¿a dónde vas? ¿Qué crees que estás haciendo? Hemos terminado la sesión. Me voy. ¿Por qué te vas? ¿Cómo que por qué? No los has visto. Parece que se quieren estrangular. Así no se puede, Feraye. Hago buenas fotos, pero no puedo plantarme ahí y hacerme el enamorado en su lugar. He trabajado con muchos modelos en Turquía y también en el extranjero, pero ninguno ha sido tan soso y tan malo como estos dos. Ninguno en toda mi vida. No se puede hacer más. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tenemos que terminar hoy esta sesión. No hay alternativa. No tenemos más opciones. Jan. Así es. Me parecen un par de robles. Sin energía, sin alma y sin luz. ¿Y esperas que funcione? Chinar. Calma. Un momento. No decidas nada. Déjame hablar con ellos. Lo solucionaré. No te vayas. Espérame que vuelvo ahora. Lo arreglaré. Espera. Lo arreglará. ¿Se cancela? No vamos a poder cancelar. Hay que seguir. No hay otra opción. No olvidéis que lo hacéis por una buena causa. Vamos. Solo hay que sonreír un poco. Una sonrisa cálida y se acabó. Venga. De acuerdo. Lo haré. Gracias, Serra. Vale. ¿Y yo? Arreglado. Vamos. Eh, Jan. Estamos listos. Vamos. Seguimos, Jan. Vamos. Por favor. Adelante. Por favor. Tranquilos. Por favor. Ya está, Jan. Sonreír. Todo bien. ¿Podemos seguir? Claro. ¿Osan? Claro. Claro. Vamos allá. Por favor, acercaos. Os quiero bien pegaditos. Osan, quiero que mires con amor a Esra. ¿Podrías cogerla por la cintura? Veo que no pierdes ninguna oportunidad. No quiero ninguna oportunidad. Si pudiera, saldría corriendo. Eres el director. Puedes irte. No soy de ese tipo, Esra. Estoy dispuesto a pasar por esto si puedo beneficiar a alguien. Vas a tener que cuidar muy bien de mí, aunque todo sea mentira. Sé que te va a ser difícil, pero... Si te callaras un poco, quizá podrías soportarlo. Aunque me cuesta mirarte con buenos ojos. Un poco más, un poco más. Acercaos un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Así, así, así. Ahora quiero que os miréis con amor, con amor, con ganas, con sinceridad. Como si estuvierais casados de verdad. Quiero ver la emoción del primer día de matrimonio en vuestros ojos. Muy bien, ahora quiero que os miréis a los ojos. Miraos con mucho amor. Eso es. ¿Y una sonrisa? Una sonrisa, por favor, chicos. Miraos a los ojos, que voy a hacer la foto. No quiero enfado, no quiero enfado. Quiero ver a una pareja que se quiere mucho y que se casa tras muchas dificultades. Una pareja que ha podido casarse tras muchas dificultades. Que ha podido crear un hogar superando muchos obstáculos. Quizá vayáis a tener problemas en esta nueva vida. Pero sentís un amor muy grande el uno por el otro. Sí, perfecto. Voy a hacer unas cuantas fotos más. Vale, la última. Muy bien, genial. Muchísimas gracias. Se acabó la sesión. Estupendo. Bravo. Muy bien. Señora San. Gracias. Esra. Señora San. Esra. Hemos acabado. Muchas gracias. Por fin. Hemos terminado. He sobrevivido. Casi me muero del aburrimiento. No, no, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina